Versiones de reconciliación entre Juanita Viale, la discola nieta de Mirta Legrán y Gonzalo Manguera Valenzuela, su ex en Chile. Esta semana la revista Caras publica estas versiones y vamos a tener contacto ya mismo con un colega justamente que está en Chile para tratar de preguntarle qué hay de cierto, qué se dice por allá acerca de la eventual reconciliación de Juanita y Manguera. Se llama Sergio Rojas, es de Canal 13 de Chile y lo tenemos vía Skype. Así que lo vamos a saludar ya mismo para saber cómo están las cosas con respecto a esta relación y una eventual reconciliación para conocer la verdad de Juana Viale y Manguera Valenzuela. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Bueno, vamos directo al grano y a lo que nos convoca. Les quiero decir a todos los colegas argentinos que de reconciliación, muchachos, absolutamente nada. Nada. Bueno, hemos quedado en una especie de negro, ¿no? Lo veíamos a nuestro amigo y después pasamos a una especie de negro. Pero ahora estamos viendo las fotos a plena. Igual te escuchamos. Estas son fotos, obviamente, de hace un tiempo, fotos de cuando estaban juntos. O sea, vos decís que en Chile nada se dice acerca de una reconciliación Juanita con el padre de sus hijos. ¿Sabes lo que pasa? Que Gonzalo es un excelente padre y él constantemente está luchando por generar esta familia, por ser un padre presente, por tener una buena comunicación con Juana, que tiene un carácter bastante imponente. Horrendo. Horrendo, pero frente a eso no hay nada más. O sea, la reconciliación en términos de pareja no existe. Gonzalo no ha perdido su tiempo tampoco, porque es un hombre bastante crioso. ¿Bastamente? Con una suerte de posto indomable, con una constante búsqueda de placer. Así que tampoco, digamos, ha estado triste por las calles de Santiago esperando a Juana. Bueno, nuestro colega de Chile dice entonces, como para ir ordenándonos, que poco se sabe sobre la posibilidad de una reconciliación y que en realidad Gonzalo Valenzuela, sediento hombre, en busca de placer, lejos de llorar, en las calles de Santiago, anda disparando tiros para todos lados. Juanita tampoco. Bueno, Juanita no creo que ha estado en la casa llorando. Juanita ha sido siempre un hombre con mucho éxito, en Chile sobre todo, y cuando llegó acá. En todas partes. Y más acá, el morbito que genera que sea la pareja de Juanita, le sumó puntos para que las chicas lo quieran. ¿Se sabe allá en Chile, Sergio, si Juanita está sola con otra persona? ¿O si Gonzalo está en pareja ya que se descarta la reconciliación? ¿Cómo es la vida sentimental de ellos hoy? Porque se ha dicho un poco sobre Juanita y muy poco sobre él. Rodríguez. Verá, déjame que me conteste. La verdad es que a Juana no se le conoce ninguna pareja tan Chile. Y en el caso de Gonzalo, hay bastantes mujeres que han pululado alrededor de él como abejas en torno a la miel. Y una de ellas es una mujer que ustedes conocen perfectamente, que es Adriana Barrientos. ¿La leona? No ha sido, digamos... ¿La leona Barrientos? No, porque no se había comentado... ¡Qué hermosa! Pero Adriana tuvo un fuerte romance con Gonzalo Valenzuela. ¿Ahora lo está teniendo? ¿O lo tuvieron? Que derritieron la nieve. ¿Derritieron? ¿Para? ¿Cuándo fue esto? Se había... Yo lo que había escuchado... A ver, ¿vos qué versiones tenés? No, no, yo te iba a decir puntualmente en el caso de Juana, que se le vinculaba, y me imagino que Sergio no iba a decir nada, con un directivo del canal donde trabaja. Hace unos años ya dentro. Claro, hace un tiempo largo. Sí, inclusive acá vimos una foto de ella caminando por un parque con uno de los hijos y con este muchacho de espalda, y se hablaba de una relación con Pablo de nombre, directivo, una especie de suar chileno, y que aparte era amigo, en su momento fue amigo de Manguera, ¿no? Sí, pero de ese tema acá nos habló porque además él es un ejecutivo importante, entonces la verdad es que ni siquiera se mencionó, nosotros, digamos, lo supimos a través de los portales argentinos, pero claro... Pero eso, pará, 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 porque la pregunta es, si ustedes toman conocimiento, no lo investigan, ¿pero por qué? ¿Porque es un directivo importante? La verdad es que es parte de la idiosincrasia chilena, como tampoco se habla mucho de los romances de Gonzalo, yo te digo, claro, nosotros nos enteramos por ustedes de este romance que supuestamente tenía este directivo de acá de Chile con Juana, pero la verdad es que eso quedó ahí nomás. La preta chilena no es tan avesada y a veces tiene interés mucho más involucrado que en el caso de la Argentina. Sergio, tengo una pregunta con respecto a Barrientos. Esa relación de lo que vos hablás, que supuestamente Gonzalo tendría con ella, ¿es una relación ocasional de algunos encuentros puntuales o una relación que quizás duró algunos meses y nosotros no nos enteramos? Mira, la verdad es que yo lo que manejo como antecedente es que fue como un coito sin interruptos. Ah, beca. Un coito sin interruptos. Fue en el sector de Valle Nevado, donde finalmente ellos habían encontrado, porque a Adrián le gusta mucho andar en Snowboard, al igual que a Gonzalo, y se habrían encontrado, habrían hecho, te digo, de todo, lo pasaron, pero el de jueves, ella le mostró realmente la Leona y él hizo gala de su apodo, pero duró solamente... No, perdóname, déjame, ella le mostró, ella hizo gala de su apodo que es Leona y él le mostró su apodo que es la Manguera. No, él realmente tiene una poesía demoledora. Demoledora. Sí.